en el mes de la patria la fiesta grande del béisbol llega a la liga de béisbol a halpan domingo 11 de septiembre a partir de la 1 de la tarde arrancamos con las trepidantes series en los playoff de la segunda fuerza especial con dos refuerzos regionales de primera fuerza en tilapa reales tilapa reciben a oso san rafael en el campo galicia yaqui san jose reciben a metz calipan series a ganar 2 de 3 en la segunda fuerza el segundo juego de los playoff en el campo hidalgo de chilac que chileños reciben a diablos guadalupe campo sandoval veteranos a halpan reciben a infieles buena vista en nativitas novatos nativitas reciben a ángeles san miguel en el campo silvano acevedo yanquis san jose reciben al deportivo nativitas en tiotitlán guerreros merino contra cerveceros a halpan series emocionantes donde se definirán rivales para los equipos que están en espera pericos a xochitlán toros a susco y guerreros y otitlán asiste y apoya y vibra las emociones del béisbol de la liga de ajalpan del ingeniero gonzalo tepeyol recuerda uso obligatorio de cubrebocas te cuidas tú nos cuidamos todos el béisbol es unión amistad y convivencia digamos no a la violencia no faltes porque yo yo si voy